El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó cinco opciones para vender el avión presidencial José María Morelos, que van desde intercambio en especie con el gobierno de Estados Unidos hasta rifarlo en un sorteo en la Lotería Nacional. Entre las opciones planteadas, la que levantó más expectativas fue la de sortearlo con seis millones de cachitos, a un costo de 500 pesos. El quinto es una rifa, 500 pesos, seis millones de cachitos, la Lotería Nacional. Se le daría al que ganara el avión, ya incluidos servicios de operación de dos años o de un año, explicó el presidente en rueda de prensa en la mañana de este viernes en el Palacio Nacional. Confió en la buena voluntad de la gente que comprará los boletos o que personas con recursos o empresas no adquieran miles de boletos. López Obrador consideró que deberían establecer reglas para vender los cachitos y condiciones para quien ganara el sorteo.